Yo estaba conectado en Facebook y la gente me preguntaba, ¿y qué es de ti ahora? Y yo decía, yo voy pa'lante, yo voy pa'lante, pero como me faltaba un pie, yo voy pa'lante con pie de gigante. O sea, el pie que me falta lo voy a poner, lo voy a triplicar, lo voy a duplicar, pero yo voy pa'lante con pie de gigante. Él es un guerrero, es que ese muchachito, es un ejemplo a seguir.